Quiereme como me estas queriendo Dale a mi vida a tu infierno porque ya no aguanto más un día de sol Dale a mi vida a tu infierno porque ya no aguanto más un día de sol Quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón Ay hombre, quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón Pon la fin a mi fracaso que yo te voy a pagar con mucho amor Dale a mi fracaso que yo te voy a pagar con mucho amor Vengo rico como el café de mi pueblo, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así Vengo rico como el café de Colombia, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así ¡Mantioca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rico! ¡Tampoco! ¡Guantaco! 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 ¡Mira como lo goza! El alma mía, así como brilla la ventana cuando le da los rayos del sol De esta forma brilla mi alma cuando siento que me besas con pasión De esta forma brilla mi alma cuando siento que me besas con pasión Vengo rico como el café de mi pueblo, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así Vengo rico como el café de Colombia, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así ¡Ay! ¡Fernando Alpo! ¡Gósalo! ¡Muba! Vengo rico como el café de mi pueblo, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así Vengo rico como el café de Colombia, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así Vengo rico como el café de mi pueblo, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, 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 así